¿Sabe que tenemos nuestra sección? Me colgué del cable que yo quería ver... ¿Usted la vio alguna vez? Hay gente maravillosa, gente que hace cosas en televisión y que algún día van a estar en canales Muy bueno, el de hoy se llama Espada y Corazón ¿No la vio? Sí Lo veo de noche, no te digo que no puedo... No, no, usted es cuchillo y corazón Usted es tarjeta y corazón Usted es tarjeta y corazón Vamos a verlo El programa de hoy es para todos aquellos sensibles que deciden combinar el órgano más preciado del cuerpo humano y un arma blanca ¡Bienvenidos a Espada y Corazón! Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a Espada y Corazón TV Le agradecemos como siempre a la producción de Sergio Uruguay que hace posible este programa Un abrazo de corazón para vos Gracias por estar siempre con la producción de Sergio Uruguay Están filmando lo que es este programa Y bueno, mirá, acá estamos Vamos a agradecer también a... A los que... A nuestro apoyo, digamos, así de escenario, digamos, de acá de los cuadros Al señor Pepe de los morenitos Los vamos a ir trayendo de a poquito Los vamos a distribuir acá Los vamos a tener acá de... Digamos, de... ¿Cómo se dice? De... De, digamos... De decorado De decorado para... Para que la gente vea, ¿no es cierto? Saludos a Pepe nuevamente Aplausos Estaban todos volviéndose acá, ché Ah, qué peinadete pegó Julián Bruno Melman Para los que recién se suman, Juli es el conductor de este programón emitido por K24 de Telecentro Zona Oeste Bueno, sigamos con este golazo cablístico que todavía no entendemos cómo pegó tremendo notón con una superestresa del periodismo del Ander Hoy con un invitado de lujo, ¿eh? Te lo digo, no te pierdas la nota de hoy Para coleccionarla, ¿no es? Y ahora le cuento Que el invitado que vamos a tener aquí en Espada y Corazón que está al lado mío En cualquier momento el señor Camarero por lo que van a enfrentar Es... Para la gente de Capital y Gran Buenos Aires para explicarle a modo de manual explicativo Obviamente Es como Oscar González Oro en la ciudad de la costa El señor Ricardo Pérez Bastía de gran trayectoria en el periodismo La Ricardo como Cerramos con un... Abrazo cordial y fraterno para toda la gente ¡Ajá! ¡La bombia! ¡Lucha de romitero! ¡Punto! Bananas Te quieres conocer ¡Che! Me pregunto que incluirá su parecido a González Oro ¡Ja! La cosa es que el programa de este Weichel del subdesarrollo televisivo no solo se queda con los cuadros periodísticos de la costa atlántica sino que va mucho más allá conquistando nuestro corazón con el crooner ¡Ni una cana! Pablo Gabriel Te podés adherir al club de fans de Pablo Gabriel Tiene su presidenta Adriana Torres Y ahora hablando de él lo vamos a escuchar Melódico, latino internacional Una voz de aquellas Para todas las chicas que lo piden semana a semana Aquí está Pablo Gabriel ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos que te ves un viaje! ¡Está esperando el remí, la gente! ¡Aplausos! 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 Creo que estoy más cerca de usar el florete que el cuore Che, hablando de esto ¿Por qué será que habrán bautizado espada y corazón Esta joyita televisiva? Pero ahora quiero pedir un fuerte aplauso Por favor, ahí de la gente que nos vino Porque lo tenemos Por favor, nos sigue la cámara El señor Teddy Kammer Bienvenido, gran compositor Compuso el tema del artista Pablo Gabriel ¿Cuántos temas tiene compuesto a lo largo de su trayectoria? Arriba de 300 Ah, bueno, que están en vigencia Por ejemplo, ¿qué tema más de Spade y Corazón? Spade y Corazón, bueno, corazón lastimado El corazón nos obsesiona a todos Precisás un bypass, lo inventé yo Bueno, y de este genio de la obra musical Pasemos al plato fuerte de la noche Porque Alcides llegó para quedarse Che, Julián, si a esta altura de tu carrera Te delira Violeta Jubilate Spade y Corazón te ve con un maestro de la canción Acá, el señor Alcides Fuertes aplausos para Alcides Bienvenido, Alcides Es el que me gusta tu rojo Me gusta Es en el lado de Bañí y San Maño Durísimo Señores Ahí lo tenemos Tengo el honor de presentar a Gabriel Que está ahí con nosotros Por favor El cantante que nunca cantó Pará Pará Gracias por venir Gracias por venir Una buena buena No, no Escúcheme 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 Usted sabe Que usted ha hecho algo Que la verdad yo no lo había visto nunca en la televisión Que es un tipo que Yo digo O la introducción era muy larga O usted nunca cantó Y yo quería que usted por favor ¿Cuándo empezó a cantar? ¿Desde qué año? Del 80 Del 80 Pero ¿Llegó a cantar alguna vez? Sí, me parece que acá no Acá no Pero ¿Y qué temas te gustan cantar? Melódico Hago algunos temas de cumbia también Así que estamos en eso Pero yo quería por favor Si acá podías repetir Yo te acompaño ¿Tenés otro micrófono si lo hacemos juntos? O sea, es un tema en el cual solo Tenés que hacer lo mismo que hiciste ahí O sea Ah, nada más Pero sí te acompaño Por favor ¡Pero sí te acompaño! ¡Muy de siempre! Qué boludo, mamita querido ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! Gracias por venir.